¡Hola! Yo soy Kat y bueno probablemente si siguen mis videos notarán algo diferente y es que yo no suelo grabar mis videos así frente a la cámara pero bueno, ignoren un poco el desorden que tengo acá atrás que es en donde suelo hacer scrap y bueno, el motivo de este video es para darles la bienvenida a este nuevo proyecto en el que voy a estar participando con otras chicas scraperas que se llama Scraperas Unidas y se trata de compartir videos sobre proyectos, ideas, tutoriales con ustedes así que espero que les guste mucho hay chicas que probablemente ya conozcan como Ceci de Mimis Creations está Luisa Papercraft que es María Luisa está Easy de Creaciones Easy está Lisette Luna está Sara y Morenita está Marisela Rodríguez y estoy yo así que espero que este nuevo proyecto les guste y que se animen a ver los videos que no se pierda ninguno así que nos vemos pronto ¡Chao! Bienvenidas, les habla Ceci de Mimis Creations estoy participando con Scraperas Unidas y las invito a que pasen a mi canal para que vean el tutorial que les tengo preparado ¡Bye! Yo soy Easy del canal Creaciones y sí, estoy súper contenta de estar participando en Scraperas Unidas y el tutorial que yo les voy a traer va a ser un Junk Journal Hola chicas, yo soy Liz de Tichita Scrapbook y estoy muy contenta de participar con Scraperas Unidas vamos a aprender a realizar un mini-arum espero que les agrade ¡Hola! ¿Qué tal? les saluda su amiga Luisa del canal Luisa Paper Crafts y estoy participando en Scraperas Unidas así que cuando termines de ver este video te invito a que pases a mi canal para ver el tutorial que con mucho cariño he preparado para todos ustedes ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Sadai Jiménez de Sadai Scraps estoy colaborando con Scraperas Unidas y las invito a que pasen a mi canal para ver el tutorial que he preparado para todas ustedes ¡Hola! Yo soy Kat y bueno, en este video les voy a compartir el primer tutorial que voy a estar compartiendo con ustedes del grupo Scraperas Unidas así que en esta ocasión vamos a estar utilizando me parece el tema de verano y me parece una buena opción compartirles este pequeño mini-álbum este es de tamaño 4x4 el interior más o menos y me parece una buena idea compartirles este tamaño porque es un tamaño que vamos a estar viendo mucho hay muchísimas álbums, decoraciones ya venden las tarjetas ya venden todo para este tamaño pero pues igual y lo podemos hacer para no quedarnos con las ganas les voy a dar esta idea para que también se animen y que el simple hecho de que no tengan un álbum o no tener fundas pues no es un impedimento para hacer un álbum 4x4 así que las dejo con los materiales y con el procedimiento ¡Gracias! 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 pequeño y creo que para estos temas que realmente no son como no sé cómo explicarlo como muy utilizado sobre todo aquí en México, me parece una buena opción para hacer un proyecto de verano espero que les haya gustado este tutorial muy rápido y sencillo para hacer este álbum de verano y no se pierdan todos los proyectos que están haciendo mis compañeras de Escaperas Unidas les voy a dejar aquí abajo los links para que pasen a sus canales a verlos y nos vemos pronto en otro video chao